Misericordia, senda de paz. ¿Qué tal amigos de Misericordia, senda de paz? Qué gusto volver a saludarlos semana a semana en este subprograma, que todo el equipo de comunicación del Santuario del Señor de la Misericordia, un equipo extraordinario conformado por sacerdotes y laicos, nos dedicamos sí a preparar un programa de acuerdo al calendario litúrgico y hoy nos vestimos de gala al tener en este templo de San Miguel pero con la finalidad de promover un tema extraordinario, la cuaresma. Hoy tengo la dicha también de compartir el micrófono con mi compañera Verónica Casillas y nuestro invitado especial, el padre Elías Milano. ¿Cómo está padre? Mucho gusto Diego, mucho gusto Verónica. Hola. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Excelente. Un tema bonito, ¿no? Claro que sí. Sí, es todo un gusto volver a estar nuevamente en este gran programa y con este tema tan interesante, la cuaresma. Y tener aquí a nuestro gran invitado, el padre Elías. Sí, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Déjeme decirle, padre, quiero aprovechar unos 30 segundos que ahora Misericordia Sende de Paz no solo está en televisión, también nosotros salimos como usted en las redes sociales. Entonces, mandamos un saludo especial a nuestros hermanos enfermos que semana a semana no se pierden en este programa. Es nuestro público especial, pero de verdad es admirable cómo lo siguen, sobre todo que nosotros somos simples instrumentos del Señor y pues hoy vamos a compartir este tema. Iniciando con una pregunta que sé que desde casa te la haces. ¿Qué es cuaresma? Es un tiempo de gracia, vamos a llamarle así, en el que el cristiano se prepara a celebrar la Paz. Es el celebrar el misterio central de Nuestra Reina. La cuaresma no tiene fin en sí misma, sino que su finalidad es prepararnos a celebrar esos misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Eso podemos decir, pues, es un tiempo de gracia. Un tiempo de gracia. Ahora le pregunto yo, ¿por qué 40 días? Bueno, son 40 días y en un significado bíblico. Recuerda aquel pasaje del diluvio. Fue durante 40 días y 40 noches. Y después del diluvio, cuando vino la destrucción total, surgió una tierra nueva. Aquella paloma con la rama de olivo, es signo de una tierra nueva. También, después de 40 años de peregrinar el pueblo de Israel por el desierto, llegaron a la tierra prometida. Una tierra nueva para ellos. Tierra, como dice la sabedad de cintura, que emana leche y miel. Leche rica. Perdón, tierra rica en la búsqueda. En todos los sentidos, ¿no? Y 40 días, o los 40 que duró Jesús en el desierto, antes de iniciar su vida pública. Después de esos 40 días, 40 años, surge una vida nueva. La vida nueva después del diluvio, la vida nueva ya en la tierra prometida, la vida nueva que Jesús viene a inaugurar con su vida pública y su misterio, su pasión, muerte y resurrección. Por lo tanto, después del 40, viene una vida nueva a la cual estamos todos indicados. Curiosamente, en la Biblia se menciona mucho en 40. En 40, así es. Significa la totalidad de lo creado, ¿no? Que está llamada a vivir una vida nueva. Y eso es muy interesante. Como la cuaresma nos debe llevar ahora por eso, 40 días, a una vida nueva. A un vivir en Cristo. Ese es el camino cuaresmal. Llevarnos a un vivir con Cristo, por Cristo y para Cristo. Si nuestra cuaresma se queda en el Viernes Santo, es lo más importante, pasarse la vida. Sí, Padre, en el equipo comunicación, pues es nuestro deber estudiar el calendario litúrgico y nos damos la sorpresa que es movible, la fecha de la cuaresma. A veces lo entendemos y nos cuesta trabajo, pero qué mejor que usted nos lo pueda explicar, sobre todo los televidentes. Entonces, ¿por qué cambia de fecha la Semana Santa? ¿En qué se rige? Tiene su origen en aquella primera Pascua, cuando Moisés sacó al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Cuando el Señor le dijo a Moisés que liberara al pueblo, Moisés, como un buen estratega militar, vamos diciendo, él buscó qué día, qué noche podrían salir, que pudieran caminar sin tropiezos. Y estuvo estudiando y vio que la primera luna llena de primavera era la más brillante. Entonces dijo, ah, ahora ya la Pascua, la salida de Egipto será en la primera luna llena de primavera. Para que el pueblo no tropiece cuando va caminando en la oscuridad guiarse por la luz de la luna. No había otras luces, no había lámparas como a llorar. Había que guiarse por la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso, ahora la iglesia sigue esa tradición hebrea. Puesto que la Pascua de Cristo fue justamente en esa luna nueva de primavera, la primera luna llena de primavera, perdón. Y a partir de ahí, la iglesia sigue celebrando la Pascua en este calendario llamado lunar, que sigue el ritmo de la luna. A veces la primera luna llena de primavera cae a fines de marzo, a veces cae por ahí a principios de abril. La cosa está que remontamos y en sus raíces en la Pascua hebrea, que era una Pascua que se celebraba después de la salida de Egipto, justamente en la luna llena. Y Cristo, su Pascua, la celebró en la primera luna llena de primavera. Y por eso, aunque hubo intentos por allá en el Concilio Vaticano II de Padres Conciliar, es decir, poner una fecha fija, como está la fecha fija de la Navidad, el 5 de Diciembre, también poner una fecha fija para cerrar la Pascua. Y lo estudiaban biblistas, pastoralistas, y se llevó a la conclusión de que aunque muchos pedían una fecha fija, como que no quisimos cortar, o los padres conciliarios quisieron cortar con nuestras raíces, que son hebreas, son judías, son nuestras raíces. Jesús es judío y Él vivió una Pascua judía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oiga, ya que estamos hablando y seguimos con lo de la cuaresma, ¿nos podría decir a qué nos invita la cuaresma? ¿Como católicos, como feligreses, como parte de una iglesia? Pues lo primero que nos invita a la cuaresma a este tiempo, nos invita a vivir ese tiempo de encuentro. Yo le llamaría tiempo de encuentro. Un encuentro con Dios y un encuentro con el hermano. Un encuentro con Dios a través de la lectura de la Sagrada Escritura. Ahí nos encontramos con Dios. Un encuentro con Dios a través de la Eucaristía, de los sacramentos. Vivir un encuentro con Dios a través de, diríamos, de la oración. Los sacramentos son momentos fuertes de oración. Entonces, por eso le llamaría yo tiempo de encuentro con Dios a través de la Biblia, de los sacramentos, de la oración. Pero también, vamos a hablar un rato más sobre el encuentro con el hermano. No vivir una espiritualidad verticalista, sino vertical y horizontal, como es la cruz de Cristo. La ceniza, la Sagrada Escritura, es un signo de conversión, un signo de cambio. Recuerden el pasaje del libro del profeta Jonás, que cuando llega a Nínive, a predicar una llegada muy forzada para Jonás, porque él andaba huyendo. Sin embargo, se puso a anunciar la conversión. Y dice en la Biblia, en el libro de Jonás, que desde los hombres hasta los animales, desde el rey, se bañaron en ceniza, como una señal de conversión. Entonces, lo primero, que la ceniza nos recuerda que estamos llamados a esa conversión diaria. Recibir la ceniza, es decir, yo quiero convertirme. Yo, de una manera personal, yo que recibo la ceniza, ¿de qué me tengo que convertir? ¿Qué cosas tengo que cambiar en mi vida? Como cambió aquel pueblo de Nínive. No se trata de pedir la conversión de los demás, sino la conversión personal. A veces somos medio chistosos para eso y pedimos por la conversión de mi marido, por la conversión de mi suegra, por la conversión. Y yo les digo, no, yo creo que primero conviértete tú y después no pidas más, ¿verdad? Sabía una señora que cada misa me dieron, por la conversión de mi marido, y casi hasta lloraba, por la conversión de mi marido. Hasta que un día dije, oye, no, tu marido ya no tiene remedio, ahora pide por la tuya. Pero sí, tú eres la que estás más problematizada. Y yo creo que ahora en la cuaresma está muy propicio para un tiempo de reflexión. De reflexión y de conversión personal. Eso no se trata de... Es muy fácil disculparnos de nuestros pecados y culpar a los demás. Son dos cosas muy comunes que los humanos tenemos. Disculpartos. Si hago esto, pero... Ahí viene la disculpa. O si hago esto, pero es que a esta persona culpamos a los demás. Y con preferencia, usamos el sacramento de la penitencia, por ejemplo, para llegar a decir los pecados ajenos. Los pecados del marido, los pecados de los hijos, de los yernos, de la... Bueno, la salvación es de uno mismo, ¿verdad? Uno tiene que responder de sus actos ante Dios y entonces el signo de la ceniza es, por el principio, un signo de conversión. Yo tengo que cambiar, quiero cambiar. No solo, sino para ello de Dios. Dice la Sagrada Escritura, conviérteme Señor y yo me convertiré a ti. Segundo, también nos recuerda la ceniza, nuestra realidad pasajera. Somos polvo y en polvo nos vamos a convertir. Somos de paso por esta vida, pero una vida que no hay que echar a perder. Una vida que hay que vivir intensamente. Una vida que hay que vivir en el amor. Una vida que hay que vivir cada día como si fuera el último y único día de nuestra vida. ¿Cuántas veces pasamos la vida? Echándola a perder. O viviendo, fíjole cantito, vidas ajenas. Ahí estás viviendo la vida del marido, ahí estás viviendo la vida de la suegra, la vida de los hijos. Y yo me pregunto, ¿y tu vida? ¿Cuándo la vas a empezar a vivir? Entonces, vivir una vida intensamente en plenitud. Sí, ya que estamos en el miércoles de ceniza y luego siguen días de penitencia, días de ayuno. ¿Para quiénes obligan los días de penitencia? Bueno, actualmente el ayuno litúrgico solamente dos días durante la cuaresma obliga. El ayuno, ayuno litúrgico, que es el miércoles de ceniza y el viernes santo. ¿Qué consiste el ayuno? Abstenerte de probar alimentos. Pero sobre todo, no se trata de cambiar de platillo. Como decías tú, ¿no? Cambiamos el menú de carne por mariscos, por pescado, capirotada. Entonces, ¿dónde fue el ayuno, verdad? ¿Dónde fue la residencia? ¿A quiénes obligan? Es un pequeño, es un sacrificio. Como decía San Pablo, mortifico mi cuerpo y lo someto hasta ver en él reflejado a Cristo Jesús. Esa es la finalidad de la penitencia cuaresma. La abstinencia, pues es eso, ¿no? Comer carnes rojas en los viernes de cuaresma. Pero, ¿a quiénes obligan? El ayuno solamente obliga a los mayores de 14 años, hasta los 59, inclusive. ¿Quiénes no están obligados? Los enfermos. Les digo, cuando escuché el otro deca de 14, les digo, ¿podían ayunar desde los 10? Desde los 10, yo, acuérdate que en nuestras familias católicas, desde que tenemos uso de razón, nos ponían a ver el día del ayuno y el día de la abstinencia. ¿Y cómo nos pasaba en ese tiempo el ayuno? Porque no había que comer chucherías en medio de la media jornada en cuanto al recreo y hoy no se come nada y no te daban dinero para gastar porque era día a día. ¿Usted cree que los adolescentes de 14 años que les quiten las chucherías, como usted dice, ahí cumplen lo que dice, San Pablo, fortifica tu cuerpo, fortifica tu cuerpo. Madre, vamos conectando ahora la pregunta. El Papa Francisco cada año se luce con un mensaje. Anteriormente nos pedía oración, ayuno y limosna. En otros años decía la frecuencia de los sacramentos y la ayuda de los demás. ¿Este año qué nos pide el Papa Francisco en esta fuerza? Mira, no es el Papa que lo pide, es la Palabra de Dios que nos pide. El Papa está centrando su mensaje de este año en ir al encuentro del que sufre, ir al encuentro del enfermo y también cuidar un compromiso en nuestra tierra. El Papa Francisco es un hombre que siempre ha estado hablando mucho sobre la ecología, como el verdadero compromiso con el hermano, en nuestra tierra, cuidarla. Recuerda que se acaba de celebrar el sínodo de la Amazonia y donde, muy interesante, donde nos invitaba a descubrir esta naturaleza hecha por Dios y a cuidarla y gozarla como regalo de Dios. Entonces el Papa, en pocas palabras, nos invita a vivir ese encuentro con Dios y ese encuentro con el hermano. Y es lo que está continuamente repitiendo a través de su mensaje que este año nos ha dado el Papa. Tiempo de encuentro. Y yo pienso que también es el tiempo perfecto de la reconciliación. Sí, no jugar con el sacramento de la confesión, pero si tú ahí en casa de repente tienes la inquietud de buscar el sacramento de la reconciliación, ese es el momento perfecto. Yo he escuchado a amigos, Padre, no, Diego, debería de ser todo lo contrario. Los 40 días hay que tener cuerda floja, hay que practicar de todo. Y el resto, ahora sí ya ponemos todo lo contrario. Se nos olvida este sentido trascendente. Que estos 40 días son 40 días de desierto también para nosotros. Todos tenemos un pecado dominante, Padre. Entonces ahí es donde tenemos que analizar cuál es tu pecado, hay quienes son sus pecados, son el uso excesivo de las redes sociales, el criticar al prójimo, son muy flojos, la soberbia, la lujuria, qué sé yo. Bueno, ahí es donde tenemos que buscar las estrategias para combatir todo eso. Sí, justamente es ver todo aquello que se opone al amor de Dios y el amor a Dios. Tú tienes un rencor, un coraje, un odio a una persona. Creo que es el tiempo, tú habías dicho muy bien, el tiempo de reconciliación. Y hablando de tiempos y de todo lo que nos da todo el ciclo litúrgico, a mí me encanta. Sí lo tengo estudiado gracias a la agrupación que pertenezco de esposas cristianas y también a misilicores en la de Paz que aquí. Padre, nos podría decir ahora, retomando nuevamente todo el tema de la cuaresma, el domingo de Ramos. Bueno, la cuaresma, ¿cuándo termina? El domingo de Resurrección. Otros que el jueves santo y otros que el domingo de Ramos. Es que son los cuarenta días. Los cuarenta días son... ¿Qué dice el público? ¿Qué dice? Cuarenta días se cuenta desde el miércoles de ceniza, excluyendo los domingos, hasta el domingo de Resurrección. Ahora, incluyendo ya los domingos, entonces empezamos ya el domingo de Ramos, la semana llamada Mayor o Semana Santa. Y entonces ahí todavía los liturgistas no se ponen de acuerdo. Otros dicen que termina el jueves santo porque hay que empezar ya el trido sacro de la pasión, muerte y resurrección. El trido sacro que es de la noche del jueves al viernes, la noche del viernes al sábado y la noche del sábado al domingo. Ese es el trido pascual. Bueno, ¿qué celebramos el domingo de Ramos? El triunfo de Cristo. Un triunfo, diríamos, anticipado. Aquel pueblo recibe a Cristo con los sanas, con vivas y es Jesús que entra a la ciudad donde va a dar su vida y es recibido con gozo. Quieren callar a la gente. Y Jesús, ¿qué les dijo? Miren, si esta gente se calla, las piedras gritarán. Entonces es una proclamación del Señorío de Cristo. Jesús, Señor, Señor de tu vida, Señor de nuestro trabajo, Señor de nuestro descanso, Señor de toda nuestra vida. Entonces es un proclamar a Jesús como Señor. Y así ya nos adentra a adquirir el misterio pascual con esta fuerte proclamación de Jesucristo como el Señor y como el Mesías. Entonces ahí para mí, significaba que es como el triunfo y de ahí viene como la, ahora sí, como la misma manera de nuestra pasión, la, la, vivir intensamente todo. Un triunfo que parte de dónde? De la pasión de la resurrección. Si ustedes se fijan, la gente que vaya a misa es el único domingo en el cual, el año en el cual se lee la pasión de Cristo de manera íntegra. Entonces el triunfo de la Señoría de Cristo se manifiesta en la cruz. Que su triunfo, en nuestro triunfo, como lo proclamaremos ya en la noche de Pascua y en el domingo de resurrección. Y que lo dijo muy claro en San Pablo, en vano sería nuestra fe si Jesucristo no hubiera resucitado. Nosotros pudiéramos recordar en esos pequeños minutos que nos quedan, un jueves santo, la institución de la Eucaristía, y el sacerdocio, este, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo se queda hoy nuestro Señor Jesucristo? En la Eucaristía. Así es, el jueves santo justamente ya entró en el trino. Ese día se tienen dos celebraciones muy, muy, muy interesantes. En la mañana, la mañana, o en días previos, pues aquí la diócesis de San Juan, y en otras diócesis que son un poquito más extensas, se celebra lo que se llama la Misa Crisma, en la que el Señor Jesucristo consagra y bendice el santo Crisma y el olio de los enfermos. Y los sacerdotes, cuando vamos ese día, nuestras promesas sacerdotales. Por eso, quiero agradecer al Señor que el jueves santo ordenó los primeros sacerdotes de la iglesia, un regalo que Cristo ha dejado a la iglesia, no por mérito nuestro, sino por pura misericordia de Él. Como el sacerdote, el sacerdote ha dejado la misión de hacer presencia de Cristo, no solamente en su persona, como sacerdote, el sacerdote debe actuar siempre en persona de Cristo, sino también ha querido que el sacerdote tuviera este servicio ministerial, vamos repitiendo ahí, de la consagración de las especies de Cristo que quiere quedarse en medio de los ojos, como te has dicho, yo estaré con ustedes, y de una manera real, verdaderamente real, es en la Eucaristía. Pero, una cosa muy importante del jueves santo, que es cuando Jesús les lava los pies a sus discípulos. La juraba bastante de humildad. Y de amor. Y luego, les he lavado los pies, dijo, ahora lámenselos ustedes. Yo creo que ahí es de aprender de ese jueves santo a hacer una vida diaria. Es el día que les doy un mandamiento nuevo, amense, sírvanse, ayúdense. Es nuestra tarea como cristianos, vivir en esa gratuidad por su presencia en la Eucaristía, viviendo el amor. Por eso llamamos, santo Tomás llamaba la Eucaristía sacramento de la vida, sacramento de la presencia del amor, un amor que Dios nos tiene y que nosotros debemos vivirlo en el amor al propio. Padre, estos últimos minutos que nos quedan, nos encantaría muchísimo profundizar el tema del Viernes Santo, Sábado de Gloria, pero hay que cerrar, no digo que no es importante, es importantísimo, pero algunas recomendaciones para vivir este tiempo. Dos palabritas, es Viernes Santo, vamos a llamarse el Día del Amor. Día del Amor, sí. Porque no hay amor más grande que el que da la vida y ahí está el amor crucificado y que nos lleva, no termina todo en la cruz, sino en la resurrección y en esa vida nueva que nos debe llevar, celebrar la Pascua. Cristo ha resucitado y que cada uno de nosotros resucite verdaderamente en Cristo. Entonces, ¿cómo prepararnos? Bueno, pues ya, además de los medios ordinarios, el ayuno, la abstinencia, pues cada quien puede hacerse su pequeño propósito, es el tiempo de los propósitos, que, como decía Azul, menos celular, menos redes sociales, más hacer aquello que no me gusta hacer mucho, barrer, cosas simples, trapear, ayudar. Yo creo que en los pequeños gestos, el Papa insiste mucho en esos pequeños gestos, saludar con gozo, con alegría, ser agradecidos, ir al encuentro de un enfermo. Y eso es una preparación que no solamente para la cuaresma, sino para toda nuestra vida. Pues muchas gracias, Padre Díaz, es muy, muy interesante en toda la charla, todo lo que nos evangelizó. Nunca se termina de aprender. Nunca. Jamás. Pero cada tiempo es tiempo de retroalimentarnos y de estar presentes en todo, ahora sí que el ciclo de idúnticos, tan importante este de la cuaresma. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por la invitación y que el Señor bendiga a todos nuestros enfermos, a todas las personas que están viendo este programa, sea por las redes sociales que sirven de algo. Son los nuevos aerópagos. Si Cristo hubiera vivido en ese tiempo, yo creo que Él también nos salía en Facebook. Así es. O en Instagram. Sí, sí, sí. Porque para llevar su mensaje. Y ahora nos invita a todos. Y Jesús no nos manda solicitud de amistad por Facebook, nos manda solicitud de amistad en el Santísimo Santo. Así es. Así es. Y entonces, pues que el Señor les llene de paz y bendiciones y con mucho gusto les doy la bendición. Por favor. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que caminemos en esta misericordia que es camino de paz. Muchísimas gracias, Padre. Gracias, Vero. Un placer compartir este programa con ustedes. Este fue su programa, Misericordia, Senda de Paz. Misericordia, Senda de Paz.